Pedimos a las autoridades responsables de la Procuraduría que realicen las investigaciones exhaustivas para llegar a dar captura y judicializar a quien es el responsable de tan lamentables hechos. Queremos que esté al interior de un centro de readaptación y no en las calles siguiendo ocasionando este tipo de daños a la sociedad. Hoy se dice que las líneas de investigación van encaminadas a que se seguía a un profesor de matemáticas, una red de narcomenudeo o narcomenudistas que asedian en el lugar. Eso es lo que no se puede seguir permitiendo. Gracias por ver el video.